¡Vamos! 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 Si quieres ser Matusalén, que gira tu colesterol Si tu película es vivir cien años No cojas nunca sin condos Es peligroso que tus pies deslutar No azotar piel sin esterilizar Que no se infiltre el virus de la duda Te he encontrado a patrimonial Y si en tus noches faltas al canso estar en el televisor Si lo que quieres es vivir cien años No vivas, lo que vivo yo No deja pasar la tentación Y la salsica hace la forma Y si contesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Tienes pastillas para no soñar 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 La canción que se anda ayer La canción que no quieres morir La cantamos los malos caídos La cantamos los frutos y el sabor El sabor y el sabor La canción que no quieres morir Que te madurá, que te adorá La canción que no quieres morir Que no te da un suelo De la maldad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!